Tú puedes llamar a una persona de tu agenda, a la que tú quieras, ¿vale? Le pone el altavoz para que la escuchemos y tú solamente puedes decirle lo que aparece aquí. Yo te voy pasando. Puedes adornarlo un poquitito, pero él va pasando, tienes que seguir la conversación. Claro, tú lo puedes adornar como tú quieras, yo voy a seguir tu ritmo, ¿vale? Para que no te pierdas. Vale, vale. Pues venga, pues voy a llamar. Y a ver si eres capaz de llegar al final. Digo a quién voy a llamar, ¿no? Claro. A mi representante. ¿A tu repres? A ver, a ver, para darle. No, le va a dar caña entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. Juan. ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿cómo estás? Bien, ¿puedes hablar o no? Bueno, sí, sí, cuéntame, cuéntame. Pues mira, que te voy a contar una cosita importante, vamos. Claro, cuéntame. Ahora mismo tengo un marrón que flipas, Juan. A ver, no vaya a contar nada, por favor. No lo sabe ni la Manuela ni nada, ni mi familia ni nada. Vale, vale, vale. No te lo vas a creer, no te lo vas a creer. Escúchame, me acaban de llamar del gobierno, del ministerio de defensa. Y me van a meter un puro, pero que no te lo imaginas, Juan. ¿Por qué? Por llamarme comandante, te lo juro. Me ha cogido un tío y me ha vestido de limpio. Estoy acojonado. ¿En serio? Escúchame, que si han recibido quejas de comandante de toda España, que si el comandante de marina, que si el del aire, que el... Pero, ¿en serio? Que si, ¿en serio de qué? Que estoy aquí cagado. Que la gente ahora relaciona la palabra comandante con el cachondel, con la guaza. Que hay un comandante en Madrid, Carbo. Hay uno, Carbo, que dice que se ríen de él. Que tengo que borrar todo lo que haya con mi nombre en todos lados. Todos los vídeos de YouTube, en todas las redes, en los carteles de las actuaciones, todo lo que haya publicado en Facebook. Y por más que yo intentaba hacerlo un poquito más suavecito. Escúchame, pero vamos, el tío me ha hablado hasta de cárcel y todo. Digo, ¿qué está hablando usted, hombre, por favor? ¿Qué está hablando? Pero en blanco, Juanito mío. ¿Sabes que tu nombre está registrado, no? ¿Por qué no? Que nuestro nombre está registrado, que el comandante está registrado. Pero yo qué sé, pues a ver cómo se lo explica tú al colega este. Pero es que el tío, yo me creía que era broma y se lo he dicho. El tío decía que es un delito gravísimo. Que la semana que viene dice que quieren que yo hable hasta con Margarita Robles. Con la chiquitita esa de la ministra de Defensa. Y ya el tío, yo riéndome. Pero cuanto más reía, cuanto más me reía, más cojones me echaba el tío. Si el día 5 de mayo vamos a un evento de militares. Que el día 5 de mayo vamos a un evento de militares. Pues allí es donde me pueden pegar ya, como gente, por allí ya. Estoy en shock. La mano del teléfono. Del tipo, perdón. Escúchame, que me están llamando otra vez, Iro. Vamos a ver. Que me están llamando otra vez. Sí. Te voy a dejar, Juan, te voy a dejar, Juan, que voy a hablar otra vez. Luego te llamo, luego te llamo y te cuento, ¿vale, picha mía? Venga. Venga, un abrazo, cojones. Gracias por escucharme, cojones. Jerez Televisión, la televisión online líder en Jerez. Gracias. Gracias. Gracias.